El mediodía de este martes, una mujer perdió la vida en Laredo, Texas, al volcar su camioneta Chevrolet Avalanche en la Interestatal 35 a la altura de la cuadra 1400 de la avenida Santa Úrsula. La fémina tenía 40 años de edad y era del interior de Estados Unidos, de acuerdo a datos proporcionados por el vocero de la policía de Laredo, Joy Baeza. La policía la reportó a las 12.30 del mediodía de este 29 de septiembre, en donde el vehículo quedó sobre la terracería y el arroyo de la avenida Santa Úrsula, entre las calles Benavides y García, frente a un taller mecánico. El nombre de la mujer no se dio a conocer debido a que no se ha localizado a su familia.